Ya estamos de regreso con más información y tenemos una noticia de último minuto que se está generando en estos momentos precisamente en zona 10 capitalina en donde se está incendiando una famosa discoteca de este sector y tenemos por supuesto las imágenes de lo que exactamente está pasando, es información en desarrollo, información de último minuto que usted aquí en TN23 se está enterando del primer momento, así que tendremos más adelante más detalles de lo que está sucediendo, cuáles fueron las causas de este incendio que está consumiendo esta discoteca que está ubicada en la zona 10 capitalina, los socorristas ya se encuentran en el lugar intentando sofocar este siniestro, al momento no sabemos si hay personas adentro, si hay personas heridas, personas fallecidas, sin embargo obviamente los daños materiales serán evidentes debido a este siniestro que ya se ha registrado en zona 10 y que el cuerpo de bomberos ha llegado al lugar para intentar sofocar las llamas. Gracias información de último momento, no pierda nuestra sintonía porque aquí en TN23 le estaremos brindando más detalles en las diferentes emisiones, ahí hay más fotografías que han llegado a la sala de redacción para que usted esté conociendo lo que está pasando precisamente en estos momentos, a esta hora de la mañana, 11 de la mañana con 45 minutos, es información en vivo y en directo, así que no pierda la sintonía que estaremos ampliándole esta noticia.